En Nicaragua hay motivos para llorar. Hemos visto muertos y heridos en las calles. Hemos visto familias y niños de pecho calcinados por el fuego. Hemos visto un pueblo desarmado, atacado por hordas militares crueles con armas de guerra. Nicaragua llora en este momento. Hemos llorado por las torturas de nuestros jóvenes. Hemos llorado por tantos desaparecidos, por tantos encarcelados injustamente. Hemos llorado por las madres que están frente al chipote pidiendo ver a sus hijos y que los liberen. Hay motivos para llorar. Dice un libro de la Biblia, la Eclesiastes, que hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. En Nicaragua este es tiempo para llorar. Se consumen nuestras lágrimas en los ojos, de amargura, las entrañas, por la ruina de nuestro pueblo. Hay que aprender a llorar. Hay que aprender a llorar.